Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que tengan buen audio. Bienvenidos todos. Bienvenidos a esta nueva sesión con New Capital. Aquí está Marco. Sí. Yo dejo a él que haga la presentación para luego comenzar. Muchísimas gracias, Emilia. ¿Qué tal? Encantado de tenerte nuevamente, como todas las semanas. Emilia Jiménez, en esta oportunidad, hoy 24 de noviembre, se presenta como trader profesional en lectura de mercado, técnica en gestión financiera, coaching, entrenando a traders de éxito, como todos ustedes. Y Emilia, pues, tendrá varios minutos, como 15 minutos aproximadamente, para tratar acerca del mercado de acciones. Otros 15 minutos aproximadamente para tratar acerca del mercado de divisas. 10 minutos para ver oportunidades de inversión. Y finalmente, varios minutos para responder algunas consultas, algunas preguntas que tengamos para planteárselas. Adelante, Emilia, bienvenida a esta charla virtual, gracias a New Capital, como siempre. Bueno, muchas gracias, Marcos. Les doy la bienvenida, por supuesto, a todos. Un gusto que estén compartiendo con nosotros, una vez más, estas sesiones organizadas por New Capital, para poder hablar de este mundo tan interesante y tan lindo que es las inversiones, el Forex, el mercado de acciones, las matrículas primas e índices bursales. Bueno, vamos a ir comenzando, entonces, les pido por favor que todos aquellos que tengan, que quieran hacer alguna intervención, ya sea que quieran realizar alguna pregunta, o que quieran hacer algún aporte, por favor, todos lo escriban a través del chat, que está habilitado. Y todo lo que ustedes escriban, yo lo voy a leer, y si cualquier duda que tengan, por supuesto, va a ser respondida en el momento. Bien, bueno, dicho esto, voy a pedir, por favor, que me faciliten la pantalla. Así les comienzo a mostrar la imagen de mi computadora. Bueno. Perfecto, creo que ahí ya la tienen. Cualquier inconveniente que tengan con el audio, que se les entrecorte, o no vean la imagen, también me avisan, por favor, por el chat, ¿sí? Por el chat nos vamos comunicando. Bueno, como bien dijo Marco, mi nombre es María Emilia Jiménez, ahí está entonces mi perfil, Swintrader, Scalper, y vamos a comenzar, por supuesto, hablando un poco de lo que pasó hoy en el mercado. Para aquellos que no estaban al tanto, el día de hoy fue feriado en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias, así que la sesión americana el día de hoy no estuvo operativa, no operaron los índices bursátiles y tampoco se movieron las acciones, ¿sí? O sea que no hubo movimiento. Buenas noches, mi nombre es Jan. Buenas noches, Jan. Gracias por participar, por supuesto. Entonces, como les decía, el mercado el día de hoy estuvo cerrado en lo que es Estados Unidos, no hubo movimiento de acciones, no hubo movimiento de índices bursátiles estadounidenses, pero sí tuvimos una sesión europea y una sesión asiática operativa. Por lo que el mercado hoy hubo muchas oportunidades de inversión que no se dieron, la volatilidad fue más pequeña, porque hay menos personas invirtiendo, por supuesto. Buenas noches, Mayle. Bueno, les voy a hablar, por supuesto, cómo quedó la sesión europea, que sí estuvo operativa. Tenemos el IBEX con un cierre de más 0.34, el DAX más 0.25, el CAC más 0.29 y el FITSE más 0.17. Y por otro lado el Nikkei cerró ayer con más 0.194. Es decir que continuamos, sí, los futuros sí, lo que no operan son los índices, las bolsas no operan, pero una cosa son las bolsas y otra cosa son los futuros, son cosas distintas. ¿Bien? Entonces, los mercados han estado neutros, ¿bien? Y continúan así y más, se vienen neutros desde hace unos días y más si no hay movimiento por parte del mercado americano, se potencia más ese movimiento. Vamos a ver algunas, les demuestro en realidad, cómo quedaron los índices bursátiles. Desde la sesión de ayer, ahí ven que quedaron a la alza. Acá tenemos el Dow Jones, el que les mostré anteriormente, este es el Standard & Poor's, este es el Dow Jones, este es el Nasdaq, que está volviendo a subir un poquito. El Fitch 100, este es un índice de Europa. El DAX, también europeo, que está también bastante neutro. El Euronex 100, también. Y el Nikkei, que en este caso podemos ver esta velita, que es la velita ya de hoy, o sea, en realidad de mañana, nada más que acá ya están en otro día, del día 25, 25 de noviembre. Y también se lo vemos con un movimiento bien al alza. Bueno, vamos a ver algunas acciones, por más que no se hayan movido el día de hoy, sí se movieron ayer, para ver qué podemos hacer o cómo continúa el panorama para tenerlos en cuenta. McDonald's la habíamos dejado así, en ese cuadrito, no salió de ahí, por supuesto. Vamos a ir reiterando para aquellas personas que no estuvieron presentes el día martes en el seminario. ¿Por qué? Sí. Escucho. Alguien habla, por favor, si tienen alguna duda, me la realizan por el chat. Bien. Así no hay interrupción en el sonido. Cualquier duda que tengan, por supuesto, va a ser respondida. Bien. Perfecto. Bueno, acá tenemos McDonald's, que vamos a dejar, por supuesto, las señales de venta por acá. Y la señal de compra por acá. Acá tenemos Apple, que miren dónde la tenemos. Estábamos buscando, a ver qué, ya, les marco. Venía bien alcista, había penetrado esta zona y esta otra zona que habíamos dejado para ver si la penetraba o no, en este caso hizo así y se devolvió. Bien. O sea que impactó contra esta zona y volvió y se fue así la baja. Bien. AMD, miren, habíamos dejado estas dos señales el día martes, en el seminario del martes, y el día miércoles se movieron de esta forma. Bien, lo ponemos. La señal la habíamos dado en cuatro horas. Pero si yo amplío, lo podemos poner en 15 minutos para que vean. Y acá se ve claramente. ¿Sí? Cómo rompe, o sea, esta vela cierra por fuera de la zona marcada y se va el movimiento hacia arriba en compras. Bien. O sea que en ese caso respeto el análisis que habíamos hecho. Más allá de que lo hicimos en cuatro horas, también se puede operar en 15 minutos, por supuesto. Entonces, en este caso, nos llevamos unas lindas compras para la acción de AMD. Beca, en 15 minutos teníamos dos señales. Acá están claras las flechitas. Vamos a extender esto porque no pasó nada. A ver, por acá. Vamos a subir esto un poco más. Y vamos a extender estas señales para acá. Porque no pasó nada. Se mantiene en ese rango de precio, entre ese máximo y ese mínimo, el precio no rompe. Por lo tanto, no nos deja entonces entrar al mercado esta acción de Beca, que es de Bank of New York Mellon Corporation. Vamos a ver Berison. Bien, en este caso, acá estaba la flechita esta. Acá estaba esta por acá. En esta habíamos dicho que se había ido un poquitito hacia abajo. ¿Sí? O sea que acá nos había entrado la venta. Pero bueno, fue un recorrido pequeño que, por supuesto, al volverse, nos saca con una pérdida. Pero lo importante es que después del precio, buenas, buenas noches, a los que van llegando. Lo importante es que después del precio sube, ¿sí? Se devuelve, dándonos una compra con un recorrido grande. O sea que más allá de que hayamos tenido una pérdida por acá, son pérdidas pequeñas, por un stop loss, por supuesto, por esta zona. Y todo esto es ganancia. Buenas noches a los que van llegando. Bien, entonces ahí se ve el resultado de la acción de Berison. Berison. Como esto ya ocurre, vamos a borrar esta parte. Ya fue una señal que ya actuó. Ya pasó. Vamos a ver en cuatro horas cómo está. Está tranquila. Vamos a dejarla ahí para ver qué pasa. No hay mucha información. Microsoft, habíamos puesto que queríamos que esto sobrepase. Pero al contrario, está retrocediendo. No pasa nada. ¿Sí? Así que esta acción hay que esperarla. Halliburton tampoco habíamos marcado. Vamos a ver en 15 minutos si podemos marcar algo. Y acá sí ya podemos hacer algunas marcaciones. No se escucha. Ok. Díganme, por favor, si tienen sonido ahora. Ah, perfecto. Bien. Escribo para aquellos que no me escuchen. ¿Sí? Que configuren su audio desde el APC. ¿Bien? Aquellos que no escuchen. Capaz que esté un problemita con el micrófono o con el internet también, por supuesto. A veces falla. Bien. Acá entonces está la señal para la compra. Y acá tenemos la señal para la compra. Sí, yo dejo siempre las flechitas para que ustedes vean más visualmente a lo que yo me refiero. ¿Sí? Porque por ahí hago la línea, pero después se sale y no queda claro. Entonces ya con la flechita ya queda pendiente para que a la próxima sesión veamos qué pasó con esa flechita. Cristian dice, yo sí escucho una pregunta. Los análisis que va dejando, ¿en qué rango es mejor dejarlo? En vista, un minuto o 15 minutos. ¿Cuál puede ser más fiable? Es que en realidad yo me voy fijando en cuál se va dando. Bien. A veces lo vemos en 4 horas, a veces lo vemos en 15. Yo opero con 4 horas y 15, más en 15. Pero eso en realidad depende de la preferencia del trader. No es que uno sea más fiable que el otro. Bien. Primero yo busco en cuál se da. Bien. Y siempre tengo preferencia el 15 minutos por una cuestión de afinidad con esa temporalidad. Yo soy de operar mucho en 15 minutos. ¿Sí? A lo mejor puede haber otros traders que les guste operar en días, algunos en meses, algunos en un minuto. O sea, eso depende de la costumbre. En todas las temporalidades se puede hacer. A ver, recordemos que el precio es fractal. Y al ser el precio fractal, la misma estructura que nos forma en meses nos la va a generar en un minuto. Así que recordemos eso, que podemos hacerlo en cualquier temporalidad a la que nosotros nos sintamos más cómodos. Miguel me dice, Emilia, ¿por qué el mercado está muy volátil? El oro ya debe rebotar y sigue cayendo, porque el dólar está subiendo. Por eso, Miguel. El dólar está cada vez más fuerte y eso hace que el oro esté cada vez más bajo. Mientras más suba el dólar, más va a caer el oro. Porque estamos ya a puntos de que llegue diciembre, estamos muy cerquita, ya casi a fin de mes de noviembre. Se espera con mucha ansiedad que la Reserva Federal suba las tasas. Entonces, por eso el dólar va a seguir subiendo. ¿Sí? Alain dice, ¿y el stop más bajo, mejor ratio? Sí, así es. Análisis en cuatro horas, entradas en 15 minutos. ¿Ese debe? Con preguntas, no, no entiendo a qué. Si me lo podés reiterar, Alain, por favor. Pero sí, podés hacer análisis en cuatro horas y entradas en 15, tranquilamente lo podés hacer. Si es así como vos te sentís más cómodo, lo podés hacer tranquilamente. Sí, recuerden que en el trading no hay santo grial y no hay receta mágica. Sí, es algo muy personal y cada uno, teniendo un buen conocimiento, sí, puede hacer las entradas según considero, se sienta más cómodo o vea que tiene mejores resultados. Ah, en 15 minutos. Sí, analiza en cuatro horas y él hace las entradas en 15 minutos. A eso se refiere. Bien. En este caso estoy mostrando el gráfico en 15, el gráfico de Hallimurton. Pero acá miren cómo se ve en cuatro horas. O sea, pueden hacerlo en cualquiera de las dos temporalidades. Yo trabajo mucho con esas dos, ¿sí? Una entrada es una operación, exactamente. Una entrada que puede ser en compra o que puede ser en venta. Yo por eso ahí les dejo las flechitas porque son las señales. Sí, perfecto. Genial. Morgan Stanley, que hace esta acción. Hemos marcado esta zona y no pasa nada, ¿sí? Está queriendo penetrarla, pero todavía no. Así que tenemos que esperar en este caso. ¿Sí? Igual, lo mejor que nos podría pasar es que el precio comience a caer para vender. No quiero decir que no se pueda comprar. El tema es que el precio, miren, está carísimo ya. Está bien caro. O sea, no quiere decir que no pueda subir, por supuesto que lo pueda hacer. Pero no es tan interesante comprar cosas caras. ¿Sí? Así como ninguno de nosotros nos interesa comprar, por ejemplo, un par de zapatillas que sea excesivamente caro, sin sentido, que no nos aporte nada extra, a nadie tampoco va a comprar una acción cara que no le aporte nada extra. ¿Sí? Siempre vamos a elegir comprar cosas baratas. ¿Bien? O sea, está en la mentalidad del ser humano, siempre tratar de conseguir las mejores cosas lo más barato posible. Eso está en todos. ¿Sí? Bien. Entonces, ese pensamiento económico lo trasladamos también a las acciones, índices, materias primas y frisas. Cisco. Miren, habíamos dado estas señales, las voy a poner en 15 minutos para que se vean más claras. Y acá teníamos compra, que se dio acá chiquitita, y venta. Y miren, acá está cayendo. Por lo tanto, acá una venta pequeña. Sí, no se ha movido mucho el precio. Es muy poco lo que ha hecho. Así que yo quitaría estas. Ah, bueno, y acá esta fue una compra que se dio antes. Esto lo voy a borrar porque ya está quedó viejito. Y esto, a ver, en 15... Esto también ya generó movimiento y ya las estructuras que se están formando no son interesantes. Así que lo sacamos. Cuando los movimientos se van dando, ya se saca. Sí, en este caso también esto se acedió. Habíamos marcado esta zona para compras, esta zona para ventas. Por supuesto, la venta se dio, fue una venta bien interesante, con un movimiento de 621 pips. Así que vamos a quitar esto para dar lugar a análisis nuevos, por supuesto. Acá tenemos algunas zonitas para marcar, pequeñas. Las cuales podemos hacer, ver cómo actúan. Y dejamos una nueva señal de compra aquí. Y una nueva señal de venta por acá. Bien. Ustedes vayanme siguiendo, por supuesto, y vayan anotando las señales. Así ya las pueden tener ustedes ya registradas. Para poder hacer las operaciones, por supuesto. Bien. Triple M. Esta, en 4 horas las informaciones no son tan atractivas. Y en 15 minutos tampoco. Mucho. Pero vamos a dejar algunas señales. Aquí estamos. No es muy clara esta. Sí, sobre todo la de venta. La de venta la vamos a poner en otro color. Porque la zona no es muy linda, que digamos. Pero sí, tenemos una linda para la compra. La de venta la vamos a dejar igual marcada, pero en otro color. Lo pongo así, como violeta, oscuro, para distinguir. Bueno, la de Coca-Cola no reaccionó a la zona. Esta sí. Miren acá. Reaccionó con compra. La compra ya se dio. Así que la vamos a borrar, porque esto ya quedó viejito. Tesla. Esto la hemos marcado por acá. Ha reaccionado recién en la compra. Uy. La compra por acá. Pero está bastante improbable esto, así que lo vamos a clicar. Vemos esta última, Google, y pasamos a divisas. Si hay que tener alguna pregunta, por favor, me la regalen. Acá se dio una venta y acá se dio una compra. Y el precio ha vuelto y está queriendo rebotar en el mismo punto. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que estamos viendo hasta ahora? Tesla acaba de comprar una empresa. Bueno, vamos a ver. Vamos a buscar la acción de Tesla, entonces. Así te la muestro. A ver, lo tengo que buscar porque lo tengo por acá. A ver. Bien. Y a ver qué me pusieron por acá. ¿Qué es SolarCity? ¿En qué hectárea? Ah, bien. Justamente esa es la empresa. ¿Sí? Es una empresa de energía solar. ¿Sí? Ya se confirmó, entonces, la adquisición. SolarCity ya es parte de Tesla. Bien. Esto es uno de los últimos, bueno, los últimos proyectos que ha hecho Tesla. Y se especializa en lo que es la energía eléctrica, pero utilizando la energía solar. ¿Sí? Es como que está incorporado esta empresa. Y, por supuesto, esto va a tener una respuesta positiva. ¿Sí? Porque son inversiones que está haciendo Tesla. Por supuesto, para ir mejorando, entonces, sus productos. Bien. Además, bueno, sabemos que Tesla está trabajando mucho en todo lo que es el tema de los autos sin NAFTA, sin gasoil. Así que viene bastante bien para el futuro de la compañía. Bien, acá vemos que la empresa está con una subida en cuatro horas. Y en 15 minutos está como haciendo un girito. No veo zonas interesantes para hacer compras. Así que deberíamos ver cómo se mueve mañana, cómo se mueve en la semana, para ver qué hacemos con esta acción. ¿Sí? Pero es una, es algo bueno para tomar posiciones. ¿Sí? A ver, ¿qué me ponen por acá? Hola, buenas noches, María. Te saluda Gonzalo. Buenas noches, Gonzalo. Y poco a poco estoy llenando de conocimiento en lo que es este entorno de la bolsa. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo saber si ha habido una compra y una venta en dicha presentación que estás realizando? Gracias. Ah, es que yo en realidad acá les estoy dando opciones. Yo no estoy comprando ni vendiendo ahora. ¿Sí? Yo les digo que si el precio está en cierta zona, ustedes compren. Y si está en cierta zona, vendan. Yo les estoy dando como señales. No estoy operando ahora. ¿Sí? Aparte tampoco podría porque el mercado accionario está cerrado. Acá me preguntan, Tesla creo que cotiza como 194. Ahora está en 192,89. Y SolarCity también cotiza 20. Ah, SolarCity no la tengo acá. La podemos buscar. ¿Ambas acciones ganarían valor? Claro. O sea, cuando hay fusiones siempre se espera que las acciones suban de valor. ¿Sí? Es lo normal que pasa cuando se fusionan empresas. Porque lo que hacen es trabajar en conjunto para poder mejorar los productos que ofrecen sus clientes. ¿Sí? Hay que pensarlo desde ese punto de vista. ¿Sí? Supongamos que alguno de ustedes tiene un restaurante. ¿Bien? Y se alían con una empresa que fabrica instrumentos de última generación para cocinar. ¿Sí? Si ustedes adquieren parte de esa empresa, como una cadena de restaurante muy grande, y adquieren esos productos, van a poder, ¿qué hacer? Van a cocinar más rápido, van a poder hacer las cosas con mayor calidad, van a poder acortar los tiempos, mejorar el proceso productivo. O sea, por eso se están fusionando las empresas. ¿Por qué se fusionan? ¿Por qué buscan mejorar el servicio al cliente? Mejorar su producto, mejorar el proceso de fabricación, disminuir costos. O sea, todo lo que hacen son inversiones con ese ánimo. Entonces siempre es bien recibido eso por las inversiones. Ahora, que esa función después no tenga los resultados esperados, bueno, eso ya se ve con el tiempo. ¿Sí? Eso ya hay que analizarlo después, si realmente esa función valió la pena, si realmente se pagó lo que correspondía. O sea, eso ya son dos pesos aparte que se verá después. Pero por supuesto en el momento es bien recibido porque son inversiones con el objetivo de mejorar el desempeño de las empresas. ¿Bien? Consulta, ¿qué análisis o indicadores tendría que realizar cuando tenga que invertir en activos, acciones y divisas a largo plazo? Cuando uno quiere invertir, lo primero que tiene que hacer es educarse. ¿Sí? Aprender, estudiar. ¿En qué tenemos que aprender análisis técnico, análisis fundamental y análisis por sentimiento? Tenés que estar pendiente, por supuesto, de las formaciones técnicas que se vayan generando, ¿sí? De los patrones técnicos. Tenés que saber qué pasa con las noticias, o sea, qué eventos nuevos van surgiendo. Y tenés que saber cómo reacciona el mercado en ese momento. Si el mercado está alcista, si el mercado está bajista, porque eso también, por supuesto, incide mucho en los movimientos que puedan tener a largo plazo las divisas o las acciones. Pero tenés que estudiar, eso sí o sí. ¿Bien? Y no solamente en el trading, en cualquier profesión o cualquier actividad que uno quiera realizar de forma profesional, tienes que estudiar. ¿Sí? Sí o sí. No hay escapatoria. Bueno, vamos a pasar entonces a los análisis de las divisas. Pero antes les quiero mostrar cómo está el petróleo. Voy a borrar estas líneas verdes que están de más. Y habíamos marcado estas líneas amarillas que por supuesto no pasó nada. Quedó ahí. ¿Sí? El petróleo en este momento está como tranquilo. Por supuesto está a la espera de la reunión del 30 de noviembre, dentro de seis días nada más, para ver qué pasa si se llega a realizar un acuerdo entre los miembros del OPEP para poder disminuir la producción de petróleo, para poder congelarla y que no siga creciendo, ya que el mercado está inundado de petróleo, hay demasiada oferta y ante una demanda que no aumenta, entonces por supuesto esto trae inconvenientes. Y les quiero mostrar el oro, que recién me preguntaban. Ay, miren, acá habíamos dejado dos señales. Esto lo habíamos visto el día martes, habíamos puesto esta señal comprador acá y esta señal vendedor acá, y por supuesto se activó la señal de venta, ¿ven? Y el precio cayó. El movimiento que realizó fue, desde el punto, bueno, un máximo de 3.300 pips, o sea que es muchísimo lo que cayó. Espero, por supuesto, que lo hayan aprovechado esa oportunidad y se hayan ganado algunos pips. Bien. Ahora sí vamos a ver algunas divisas. ¿Cómo tenemos las divisas actualmente? Tenemos un dólar que sigue subiendo, nada más que lo está haciendo más despacio, el euro que sigue cayendo, la libra que sigue al alza, al igual que el canadiense, el australiano, el franco y el yen caen y el neozelandés está enrangado, que no se mueve mucho para ningún lado, está ahí, que no sale. Acá me dice Gonzalo, Irán no quiere congelar su producción. Y no, no lo quiere hacer. El tema es que Irán tiene una situación muy particular. Irán estuvo durante un buen tiempo sancionado, bien, y esa sanción le impidió de exportar petróleo, ¿sí? Y por supuesto, perdió muchos clientes, ¿sí? Y al perder muchos clientes, una vez que se les levantó esa sanción, que era justamente por prácticas nucleares, Irán quiere volver con todo y recuperar sus clientes. Y si ahora le quieren decir que frene su producción, Irán lo toma como que no estaría volviendo al ruedo, ¿sí? Vamos a un ejemplo clásico, para que ustedes lo entiendan. Hagamos de cuenta que ustedes quieren poner un restaurante, ¿sí? Hagamos de cuenta de lo mismo. Ponen el restaurante, tienen un montón de clientes, ¿sí? Y les va muy bien. Pero de repente, tienen una inspección del Estado, y se los clausuran, por el motivo que sea. Y el restaurante que estaba al frente, empieza a ganar mucho más dinero, porque ustedes están cerrados. Ahora, cuando esa sanción, esa clausura, es levantada por el Estado, ustedes quieren trabajar a full y vender a full, porque quieren recuperar todos los clientes que perdieron, y quieren recuperar el dinero que se perdieron de vender, o sea, los productos, el dinero que se perdieron de ganar, perdón. ¿Sí? Entonces, si ahora viene la cadena de restaurant, y les dice, no, tienen que tratar de hacer menos comida, o recibir menos clientes, no, no van a querer, porque quieren recuperar todo el tiempo perdido. En esa situación está Irán, la misma, nada más que desde el lado del petróleo, sufre una sanción, por el cual se le impidió tener su actividad, entonces, por supuesto, ahora, quieren hacer todo lo posible por recuperar sus clientes, y no les agrada para nada esto de frenar un poco su producción, más allá de que les termine conveniendo, pero no lo quieren hacer. ¿Bien? Esa es la explicación de por qué Irán no quiere congelar la producción. Acá pregunta Andrés, el dólar yen ha subido fuerte, ¿se dará una corrección? Vamos a ver. Ahora mismo les pongo dólar yen. Bueno, estas zonas las voy a borrar, ya surtieron su efecto, el precio subió. Y acá vemos el gráfico en 15 minutos totalmente alcista. A ver qué es. Borro esta línea. Ahí está. Vamos a ponerlo en cuatro horas. Y el precio está en un tope, en un tope de máximos, pero no veo posibilidad de corrección todavía. Está muy alcista. Sí, bastante alcista. Yo creo que le falta. Aparte, tenemos que saber que hay una combinación de dólar fuerte y yen débil. El yen está muy débil y hace bastante que está débil y cae y cae y cae. Pero era lógico que el yen iba a caer, porque es el objetivo que se ha trazado el Banco Central japonés. El Banco Central japonés quiere un yen débil. Y eso es lo que están haciendo. O sea que no es casualidad que el yen caiga y tampoco es casualidad que el dólar suba. ¿Por qué? Porque si suben las tasas, por supuesto que al encarecerse la moneda se vuelve mucho más atractiva para los inversores. Por eso los inversores reaccionan de esa forma. O sea que están, ambas monedas están yendo hacia donde tienen que ir. Eso es lo que pasa. Y por el momento, por supuesto, correcciones va a haber. No es que el precio va a subir indefinidamente. O sea, todo lo que sube baja. Todo lo que sube tiene que bajar. Eso sí o sí pasa. El tema es que por el momento no hay señales claras que indiquen eso. ¿Sí? Por el momento no. Vamos a ver cómo evoluciona el precio para ver si realmente esto se da o no. ¿Qué más me pregunta? Por acá. Y si Irán no acuerda, pero los otros sí. ¿Qué pasaría? ¿Se toma como que no se llegó a un acuerdo simplemente? Irán es demasiado importante en el mercado petrolero. ¿Cómo para impactar mucho si Irán vuelve a ingresar el precio del crudo bajar? ¿Y a qué se refiere contando? Bien, voy respondiendo de alguna de las preguntas. Irán, antes de las sanciones, era el número dos del mundo. O sea que tenía un puesto muy importante. Ahora no está en ese puesto, por supuesto, pero tampoco está tan lejos. Bien, va subiendo de a poco. Entonces, el tema es que estas bajas de precio se dieron por una competencia. Esto, no sé si ustedes saben por qué empezó. Comenzó porque en Estados Unidos hay una técnica de extracción de petróleo, que es una técnica que no es convencional, que se llama fracking. Y como desde Medio Oriente vieron que esa técnica estaba creciendo, el tema fracking, se llama extracturación hidráulica, empezaron a ver que esta nueva técnica estaba creciendo. Entonces, como ellos se creen los dueños con el método tradicional, no podían permitir que Estados Unidos genere ganancias y que los destrone. Entonces, ¿qué hicieron? empezaron a bombear mucho, 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 porque ellos saben que si inundan el mercado de petróleo, el precio cae. ¿Sí? Cuando hay demasiada oferta, el precio cae porque es natural que pase. Entonces, al hacer bajar el precio tan bruscamente, entonces, aquellos que estaban haciendo fracking, por supuesto, ven que sus ganancias se disminuyen. Total, ellos tienen una escalda bien grande como para soportar precios bajos. Lo que ellos querían es hacer fundir a los empresarios estadounidenses para sacarlos del mercado y después volver a subir los precios. Bien, el tema es que queda Irán en el medio que no está dispuesto a hacerlo y por supuesto, es una cuestión de egos esto. Y si hay un país que no quiera el acuerdo, bueno, tendrán que negociar. Yo no sé, la verdad, qué puede llegar a negociar. Eso nadie lo sabe. Bien, ahora, si se plantan que ninguno quiere ceder, bueno, es difícil generar un acuerdo cuando hay varias partes que no ceden. Y yo no creo que haya países que cedan a costas de que otros no. ¿Sí? ¿Por qué debería ceder yo si ninguno de ustedes quiere ceder? Sería injusto. ¿Sí? Entonces, eso es negociación pura. Habrá que esperar que se sienten y vean qué pasa. O sea, eso no se puede determinar hasta el momento en que ellos se encuentren y discutan. Eso es algo que tiene que pasar y hay que ver qué pasa. Por supuesto, no nos podemos adelantar. Lo que sí sabemos que hay posturas fuertes que no quieren ceder y que hay que ver si los demás países están dispuestos a ceder cuando los otros no. ¿Sí? Eso es muy importante y hay que esperar a ver qué pasa. ¿Sí? Hay que tener, en este caso, mucha paciencia. Para ver qué ocurre. ¿Qué me preguntan más por acá? Si Irán vuelve a ingresar, ah, eso ya me lo habían consultado. ¿A qué se refiere con tasas? Preguntan. Hablo de tasas de interés. La tasa de interés de las divisas es el valor que tiene la divisa en su intercambio por otra. ¿Bien? ¿Qué más me preguntan por acá? No solo es Irán, también lo son Irak y Árabe Saudita. Sí, son varios los que están en esa postura así media dura. Tiene que ser una decisión unánime. Y si se dé lo mejor que sea unánime. Ahora, ¿hay posibilidad de que esto se dé? Nadie lo sabe. ¿Sí? Es como si nosotros, todos los que estamos participando acá, estuviéramos, que quisiéramos acordar algo, pero todos pensamos diferente. Hay que estar para llegar a una decisión unánime. No es fácil. ¿Sí? Supongamos que discutimos de política. Algunos están a favor de Trump y otros a favor de Hillary. ¿Cómo hacemos para llegar a un consenso? Y es difícil. Son discusiones que llevan tiempo, que hay que ver a quién le conviene una cosa, a quién le conviene otra, a quién está dispuesto a ceder, a quién no. O sea, es difícil, no es nada fácil. Para nada. Y menos si estamos discutiendo sobre un mercado del petróleo, que es un mercado que deja tantas ganancias, hay millones y millones de dólares en juego, o sea, es bastante difícil. Y acá me preguntan, ¿el petróleo bajará entonces? Ah, sí, el que tenga el micro prendido, por favor, que lo apague, así no hay ruido. El petróleo, mientras no haya acuerdo, va a caer. Cuando hay indicios de acuerdo, el petróleo sube. Cuando hay dudas sobre el acuerdo, el petróleo baja. Esto es lo que se ha dado en estos últimos días. Siempre que ustedes vean noticias que hay esperanzas de que el petróleo, de que el acuerdo se dé ok, el petróleo va a subir. Y cuando los inversores empiecen a dudar por qué ir a tal cosa o Arabia Saudita o tal otra, el petróleo cae. Ahora, si hay acuerdo, el petróleo va a subir. Si no hay acuerdo, el petróleo va a caer. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, si el acuerdo de que Irán puede volver, el petróleo va a subir, no sería al revés. ¿Cómo afectaría el gas natural? Si el acuerdo se da ok, el petróleo sube. No, no es al revés. No, no, no. Porque si el acuerdo se da, bien, quiere decir que van a frenar la producción. Si frenan la producción, contraen la oferta. Porque el mercado está con sobre oferta. Bien, para eso es que justamente yo les decía que hay que estudiar. Hay que tener conocimientos en economía. La oferta y la demanda son leyes económicas que hay que conocerlas. Bien, cuando hay un desequilibrio de oferta o de demanda, los precios pueden subir o pueden bajar según hacia qué punto está el desequilibrio. Cuando hay desequilibrio de demanda, que hay exceso, el precio sube. Cuando hay exceso de oferta, el precio cae. Son leyes económicas. Bien, si el acuerdo se da, se contrae la oferta, por lo tanto, el precio sube. Se da lo contrario cuando hay un exceso, que el precio cae. ¿Cómo afectaría el gas natural? El gas natural se puede correlacionar. Tendría el mismo efecto. Claro, el acuerdo es para regular la producción, para disminuirla, porque hay demasiado. Es mucho lo que hay. Es como si vos o como si ustedes les doy otro ejemplo. Yo siempre trato de darles ejemplos así bien sencillos para que lo comprendan. Supongamos que ustedes quieren comprar un repuesto para su auto o su carro, no sé cómo le dirán ustedes en Perú. Quieren comprar un repuesto y van a una calle donde hay un local al lado del otro, un local al lado del otro. Hay como 20 locales. Ustedes cuando entran van a empezar a averiguar los precios, uno por uno, y se van a dar cuenta que los precios son bajos, porque si uno de los locales tiene el precio muy alto, el cliente se cruza la calle y compra en el otro que es más barato. Entonces no pueden darse el lujo de subir mucho el precio porque hay mucha competencia. ¿Por qué? Porque hay demasiada oferta. Cuando hay tanta oferta, los precios tienden a bajar porque hay competencia. ¿Bien? Ahora, si ustedes viven en un pueblo donde hay un solo local de repuestos de auto, uno solo en todo el pueblo y tienen que bajar 600 kilómetros para encontrar otro lugar, ese dueño de ese local de repuestos les puede cobrar lo que quiera. Total, ¿quién es competencia? Total sabe que si ustedes necesitan un repuesto de auto lo van a comprar ahí y no les queda otra alternativa porque no van a viajar 600 kilómetros para comprar un repuesto. Entonces ahí, como hay poca oferta y mucha demanda, se da el lujo de cobrar lo que quiera. Esa es la teoría oferta y demanda explicada en ejemplos sencillos. Acá me dicen sí, lo entendí, pero yo pensé que se refería al acuerdo en el cual le permiten quitarle la sanción y dirán, no, eso ya fue hace rato la sanción, se la levantaron hace tiempo. En la reunión del 13 de diciembre el dólar subirá su tasa de interés. Me dicen por acá. Es lo que se espera, hay muchas probabilidades de que eso ocurra. Así es, de que la suban al menos unos 25 puntos, es lo que se espera. ¿Por qué? Porque su inflación está muy cerca del objetivo del 2%, la última medición fue del 1,6, y porque su desempleo se encuentra casi en una tasa muy óptima como pleno empleo, lo cual demuestra que hubo una superación de crisis desde aquella del 2008, en el cual se instauró una política monetaria expansiva, y ahora estaremos ya yendo hacia el otro extremo a hacer una que sea más restrictiva porque la realidad económica está cambiando. ¿Sí? No, la sanción que no existe, fue superada. Fue levantada en realidad, hace un tiempo. No hace mucho, unos meses, la verdad no recuerdo hace cuánto, pero sí ya fue. Unos 6, 8 meses, por decir, la verdad no. debería ver mis anotaciones, no tengo presente la fecha, pero fue hace poco. ¿Sí? Ahí está, 17 de julio del 2021. Muchas gracias. Acá tengo la ayuda a memoria. Bueno, más de un año, miren, pensé que era menos. Cómo pasa el tiempo, la verdad, rapidísimo. Bueno, cómo se nos fue el tiempo hablando del petróleo. Pero bueno, estuvo interesante esta charla. Qué bueno que opinaron porque a veces están muy calladitos y me aburro hablando sola. Así que me gusta que interactúen conmigo. Bueno, vamos a ver algunas divisas más. Acá tengo el euro dólar. Acá chiquitito. A ver, lo ponemos en 15. Miren, acá estaba la señal de venta. El precio cayó, dio venta. Subió, volvió a rebotar otra venta. Rebotó, otra venta. Rebotó, otra venta. O sea que esta señal sirvió una, dos, tres, cuatro veces. Sí, excelente la señal. Espero que la hayan podido aprovechar. A ver, Miss, ah, Miss, estos son alumnos míos porque me dicen Miss. Qué amor. Estas charlas están en YouTube, en la página de New Capital. ¿Sí? Ahí están todas las charlas. Me preguntan, ¿el cobre irá en caída hasta que Trump inicie su gobierno? El cobre cae también porque cae el oro, porque se correlaciona. Bien, son correlaciones entre las, los metales. Bien. Ah, bien, acá deberíamos consultar entonces con los chicos de New Capital sobre la disposición de las clases. En todo caso, si las desean, pueden pedirlas al mail, que eso se nos va a pasar en un ratito, les paso el mail, así les piden las clases que hubieran, las sesiones que ustedes quieran. Acá me preguntan sobre australiano dólar, ahí lo vemos. Respecto al euro dólar, ¿el euro seguirá disminuyendo? Porque ya está casi al par y seguramente. Si todo sigue como está, es lo más seguro que llegue a la paridad o es lo que varios despeculan. Sí, por supuesto, el cobre no va a ir idéntico al oro. Sí, pero sí tiene más tendencia a caer mientras el oro cae. ¿Muestro australiano dólar rápido y me voy, vamos cerrando porque se nos fue bastante el horario. Acá tenemos australiano dólar, está subiendo un poquito porque el australiano está fuerte al igual que el dólar. Ambas monedas están fuertes, por eso está ese rebote por acá. Lo que me gustaría ver es un rebotecito por acá para encontrar vendedores. Eso sí me gustaría ver. Yo dejaría entonces una sonita por acá. Esta sí la voy a marcar en amarillo. Van, oro. Y me gustaría ver que esto vuelva a rebotar y que caiga. ¿Sí? Si no, ya entraríamos con porados. ¿Bien? Bueno. Y hay que ver hasta dónde llega. ¿Sí? Porque el euro, la idea es que se divide, es lo que está generando las políticas que toman desde el Banco Central Europeo que tienden a que el euro caiga y las políticas de Estados Unidos tienden a que el dólar suba. o sea que la mezcla de políticas hacen que el euro dólar caiga. Bueno, voy a ir cerrando. Les voy a hablar un poco de los servicios de trading que tenemos disponibles. Tenemos el curso completo de trading para que puedan aprender a analizar el mercado de la misma forma que yo lo estoy haciendo. Me encantaría que se sumen conmigo al curso y que aprendan sobre desde lo más más básico y puedan ver análisis técnico fundamental para aprender a interpretar noticias, calendarios económicos, analizar sentimientos del mercado para que vean cómo reaccionan los inversores ante ciertos hechos, para que puedan analizar lo que pasa con el mercado del petróleo, con el dólar, con el euro, todo igual que lo que hemos hecho acá para que aprendan a hacerlo ustedes mismos. ¿Sí? Este curso tiene una duración de tres meses, es un curso hiper completo, tiene un programa muy variado, es más, hay acá algunos alumnos que están presentes que pueden dar fe de ello, son entonces tres meses, son tres clases por semana de una hora cada una y el valor mensual es de 80 dólares por mes. Por supuesto como estamos en una época ya finalizando el año y como dura tres meses no quisiera que el curso se interrumpa por fiestas o vacaciones, así que lo vamos a iniciar en febrero del 2017 para que se vayan agendando. ¿Sí? Acá dice Erlinda, sí mix, excelente el curso, Víctor también, muy recomendado. Bueno, así que los invitamos a todos para que participen en las clases en vivo en febrero del 2017 que comienza. Ahora, si lo quieren empezar antes, ahora mismo, ¿bien? Pueden solicitarme el curso con clases grabadas, o sea, pueden ver grabaciones de cursos anteriores donde van a aprender exactamente lo mismo. Es una opción por si ustedes desean empezar el curso ya y no esperar hasta febrero. ¿Sí? Es más, al ver las clases las pueden hacer si quieren en un mes, ¿sí? No hay ningún problema. O esperan febrero. Cualquiera sea la posibilidad es bienvenida, ¿sí? O esperan a febrero para hacerlo en vivo o solicitan los videos y lo hacen cuando ustedes deseen en cualquier época del año. Después tenemos servicios de coaching que es acompañamiento a los traders, un acompañamiento personalizado donde se le da asesoría para que pueda tomar sus decisiones, pueda tener más claridad en los análisis, lo que sí, acá no hay contenidos teóricos porque los contenidos teóricos son exclusivos del curso y el valor es exactamente el mismo. ¿Bien? Después tenemos el servicio de señales de inversión donde se le envía al cliente a su mail o por mensaje directo al teléfono las indicaciones para que realice sus propias entradas, es decir, se le indica instrumento, precio de compra o de venta, ubicación de stop loss, ubicación de take profit, etcétera, ¿sí? Para que cada uno pueda hacer sus propias entradas. Y después tenemos el servicio, ah, perdón, el valor normal es de 100 dólares al mes, pero tenemos una promoción de los primeros tres meses 50 dólares cada mes. Y por último tenemos el servicio de administración de cuenta con el cual ustedes abriendo una cuenta de mil dólares con New Capital tienen acceso a que la cuenta sea administrada por mí con un valor del 30% de lo que se genere en el mes. ¿Sí? A aquellas personas que quieran obtener esta presentación donde yo, es más, les puedo mandar hasta el detalle de todo lo que van a aprender en el curso o más información. Por supuesto, les dejo los contactos, mi mail es emijimenez14 arroba gmail.com ¿Sí? Me escriben y yo les amplio la información de cualquiera de los servicios, lo que ustedes quieran o me contactan a mi Facebook personal María Emilia Jiménez. ¿Bien? Y para solicitar los videos de las clases de estas sesiones escriben este mail support arroba newcapital guionmediosec.com y también para asesoría sobre apertura de cuenta demo para practicar apertura de cuenta real para comenzar a operar o para administración de cuenta lo escriben al mail que les acabo de mostrar acá. Entonces, ahí quedan los contactos para que ustedes nos escriban, nos planteen todas sus dudas y por supuesto serán recibidos y bienvenidos. ¿Sí? Todos los que quieran formar parte entonces de entrar a este mundo fascinante que es el trading de las diversas. Bueno, eso nada más, hemos llegado al final de esta sesión, los espero nuevamente la semana que viene, recuerden que estamos todas las semanas martes 20-30, perdón, martes 21-30, jueves 20-30, ¿sí? Regístrense siempre, así se les va reservando el lugar. ¿Bien? Bueno, eso nada más, me despido a todos que tengan un buen fin de semana y nos veremos nuevamente el martes. Que descansen. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.